ah como a 30 y son buenos el imperio y ya como son las fundas a 30 pesos cada uno pero va a ser después pues yo me remangue un par de pan ahorita ah pues está bien y la próxima ok ahora vamos a mandar un poco gracias a todos los días